A la esquina para ese lanzamiento, busca el tercer triple, Juan Shiza no pudo anotar. Sí, intentaban sorprender con ese pase al lado débil y pillar un poco a la defensa basculando, pero no entró el triple. Y eso es lo que pedía su entrenador. Ahora sí que llega para Spencer's Battlefield el lanzamiento de 3 a 7, se coloca a Lenovo. Está rápido y anotar, quedarse si hay una buena defensa, un segundo ataque final para intentar reducir la desventaja un poco más. Si es que ese marcador de 0-7 lleva casi 5 minutos. Ahí vemos cómo ha defendido bien la salida de Battlefield, que no ha podido recibir. Fran Guerra, para Battlefield en el triple, que consigue convertir 10-0 de parcial. Un gran jugador a campo abierto y vio, valga la redundancia, abierto a Kyle Alexander, que no dudó en tirar ese triple. Battlefield, ahí está la respuesta, vaya manos, y hablamos de manitas con Cali. Pero sería no solo en cuanto a minutos, sino en cuanto a la incidencia en el partido. En influencia, buscando ese cambio de asignación en el poste bajo. Ahí tiene ventaja, hay mucha, pero no la aprovecha Fran Guerra, prefiere abrir para ese lanzamiento. ¡Qué mano tiene Cábanas! Pues con los triples, que Cerder ha metido la mano ahí, robando ese balón Santillusta desde el suelo, recuperando esa bola. El lanzamiento de 3, convierte, Lenovo Tenerife va a tener que parar el encuentro. Pero Chus Vidalreta llevaba uno en todo el partido. Pero ocho puntos casi consecutivos de Santillusta. Parece que están terminando de romper el encuentro porque tiene cerca de la veintena ya de ventaja el equipo de Chus Vidalreta. Santillusta jugando para ahora Giosermadini. Báterfil en el triple, Báterfil ahora sí está apareciendo la mejor versión, pues del equipo que mejor team. A partir del segundo tiempo, todavía se mantenía un poquito en el marcador. Al final del cuarto, llega otro triple más para este hombre, qué barbaridad. ¿Cuánto dice que tiene un 5-8? Balastegonía, Tosutia 3. Ana Neoson tiene pincel, si tu soy pecto este es Tenerife. Tiene va a seguir intentándolo. Tampoco es una diferencia insalvable. Mucho menos, son 14 puntos. Llegó a estar peor en 19. Y quedan todavía 10 minutos y media por delante. Vamos a ver lo que sucede porque no está todo dicho, ni mucho menos aquí en el Santiago Martín. Báterfil se levanta de 3 y ahora sí llega la canasta para Spencer. Tornicamp, Báterfil se ha quedado pinchado Kilpatrick y ejecuta Spencer Báterfil de 3. El bloqueo directo, esto lo castiga al Canarias casi cada vez. Es un 4 de 5 en triples de los locales y un 4 de 6 de los visitantes. Kilpatrick otra vez se queda pinchado, esta vez en el primer bloqueo. La unidad, Tornicamp lanza con la mano encima al hierro. Gran defensa de Clark, sobre la bocina, Spencer Báterfil. Dos más de Báterfil. Y Gran Canaria. Fittipaldo con Shermadini. Rompe Fittipaldo, continuación de Shermadini. Puerta atrás, no le abren. Fittipaldo contra el Messi. Se agota el tiempo, 10 segundos. Valserowski echando una mano al francés. Fittipaldo mira a un lado, pasa al otro. Shermadini delante de Kilpatrick. Le ofrece la espalda a Spencer Báterfil. Rompe a TV Irán. Y tiene lanzamiento. ¿Qué recursos tiene Spencer Báterfil? Y es pequeño. Slotter se acaba haciendo un lío. Lleva tres pérdidas hoy. Demasiadas para Slotter en el minutaje que lleva. Bruno Fittipaldo. En cancha con Aaron Dornicamp, Tyler Kavanagh, Frank Guerra y Spencer Báterfil. Mucha más altura en Iberostar Tenerife ahora mismo. Lanzador abierto. Báterfil. De tres. Spencer Báterfil. Es un regalo para Báterfil que protege con el cuerpo y anotó contra el cristal. 5-5-6-3. Importante para ver cómo funciona atrás en defensa. Ha ido a todos los tapones Valserowski. Ha intimidado y defiende a Shermadini. Defendiendo a Shermadini en el poste bajo. Báterfil tiene otros planes. Enchufar la de tres. De nuevo. Es para él. Y un robo de balón muy baratito. Pedía explicaciones al visita, su compañero. Se la regaló y cuántas pérdidas lleva el Jerva Life Gran Canaria en este cuarto. Fittipaldo hacia afuera. Salen. De nuevo Báterfil. Taxi. 5 metros y a la cazuela. Qué partido. Qué cuarto. De Dios, Shermadini. Chusbida reta. Marcelinho solo en la esquina. Marcelinho no anota. Ese rebote operativo. La canasta canastón. Spencer Báterfil. O Gallos va a dar el segundo calado de la sira. 5-5 de la mano de Fabián Cosser. Y 7, sin embargo. No hay apártis, pero es que hay un ritmo. Tres el ritmo. Entren, que entren. Nicos, 18. J.C. Carroll perimen en la hora. Qué malo de ver si me cambiaron. Oye, cuando Simani a esta hora, también quedan menos. Después están que sin costa. No puede que a todos cazares en la partida. Deftero, Cállate. Bruno Fittipaldo. 5 de posesión. Tiene que lanzar. Desde la esquina. Báterfil. Con la mano encima. Más vale que lance. A la voz de Dios. Es de dos puntos. El balón llora. Y va a caer. Dentro. Vale la canasta. Dice Rafa Serrano. Protesta Javi Zamora. En circulación. Tornekamp con ese movimiento de despiste. Querían encontrar a Báterfil. ¡Taxi! ¡Sprencer Báterfil contra el Cristal! Al final de esta defendiendo un 2-0-7. Pues era Nacho Llobet que es un 2-0-2. Sacan muchos centímetros. Y Báterfil a lo suyo. Para conseguir la canasta. Pegado y a una pierna fue capaz de anotar a Guillén Colón. Últimos 45 segundos. Sasu Salim por un lado. Por el otro. Se la va a volver a Marcelinho Huertas. El balón la sacan por fuera. Vuela el triple. Báterfil. Triple de Báterfil. Tuvo todo el tiempo el balón en defensa. Bruno Fittipaldo. 6-3-5-2. Más 11 para Everostart Tenerife. Triple. Vaya triplazo de... La pelota en juego, vamos a ver, con problemas. No, para Bruno Fittipaldo. Corriendo Marcelinho Huertas hasta la cocina. La sacan por fuera. Vuela el triple. ¡Oh! Vaya jugada de Pizarra para Everostart. El balón a la esquina. No ha sido del todo bueno para Suleimanovic. Salim. Salim. Salim lo intentaba. Bueno, pero llegó por detrás. Spencer. La temporada pasada tiene ese partido de 8. Otro partido con 10 puntos y poco más, ¿eh? Es humano. Pero una constancia en el rendimiento fantástico. De la ligandesa, balón arriba. Se le escapó el balón a Fran Guerra. Captura su propio rebote y vuelve a empezar. Qué bien Cávano, cómo ha roto la pintura. Le vio perfectamente Fran Guerra. El jugador tan importante como antes de la lesión. También necesita sus puntos en el día de hoy su equipo. Bruno Fittipaldo. A presión de Álvaro Oliver. Salen perfectamente de la presión. Vuela el triple. Otro que se apunta a la fiesta. Spencer. Battlefield. Tenemos Mike Down. Bueno, seguro que le viene bien, ¿no? A Mike Down. Estos minutos, ¿no? Para volver otra vez a estar en... O cogiendo la forma. Y seguro que le viene seguro al equipo para... A pesar de estas cuatro derrotas consecutivas que tiene un jugador importante como él. Y la respuesta de Battlefield. De triple a triple y tiro porque me toca. Concluye este cuarto. Se va a marchar con esa renta. Se ha hecho triples cuando tiran 37 de media. Entonces, repito. Iberstaz-Niriz está llevando a... A Mombusodoro a jugar donde no suele hacerlo. Y bien está jugando. Están metidos en el partido. El entrenador, por supuesto, no va a dejar que... Que el equipo se relaje... Ni en defensa, ni en ataque. Pero menos en defensa. Y... Y bueno, lo que tiene que hacer. 33 arriba para Iberstaz-Niriz. 9 minutos para llegar al final del partido. Ahí buscando a Battlefield ahora. Muy bien. Amagando con el triple Battlefield. Interior. Zulimanovich. Battlefield de 3. Vaya triplazo de Battlefield. 14, 0, 0, 15. Por lo menos teniendo buenas sensaciones, ¿no? Después de estar un tiempo inactivo. Frank Guerra. Buscando la esquina. Battlefield. Bueno, Battlefield lleva un 100% de efectividad. Con el lanzamiento de 3. Se sale prácticamente esa bola. El rebote para Ponercam. Que cedía rapidísimamente sobre Fittipaldo. Bruno Fittipaldo. Encuentra de nuevo la penetración por el centro de Sermagini. Moviendo por fuera. Finalmente Battlefield. Triple para Iberostar-Niriz. Ya está listo. He visto un muy buen corte al Averick. No puede llegar la última ayuda. Y Martelinho sobre ese paso. Y el francés no perdonó. Marcelinho Huertas esperando a que pueda aparecer. Quizás hay un bloqueo. Sermagini lo ofrecía. Recibe la bola. Doblando fuera. El pase para Battlefield. Tiro de 3. Triple para Iberostar-Niriz. Bueno, pues ahora sí. Un poquito más. Basado de los 19 y pico. Algo más de 20 segundos. En cualquier caso. Casi una posición completa. Para Iberostar-Niriz. Que se va a marchar al final de este primer cuarto. Con ventaja en el marcador. 20-14. Y está jugando Marcelinho. Saliendo el bloqueo para ese lanzamiento de 3. Otro más. Y es el Cerise. En un buen cuarto para su rival. Que vuelve a perder otra vez la bola. Al contraataque. Ahí está Marcelinho. Jugando para ese lanzamiento de Battlefield. De 3. El triple es el de... No sé. ¿A quién le ha caído finalmente? Ahí está el ataque para Battlefield. Canasta. Es de 3. Triple para... Se queda con Fittipaldo. Saca para Utara. Otro triple que vuela. Cortísimo. Dornecam. Dornecam para Fittipaldo. Butterfield. Lanzamiento de 3. La canasta de Spencer. Butterfield. Lo decía... Está pidiendo Sermadini. Que entra de inicio. Sermadini. A la media vuelta. Adelante tenía Nicola Miroti. Remota en ataque para... Zuleymanovic. Amagando con el triple. Triple desde la esquina. Vaya triple que se ha inventado Battlefield.